¡Hola! Soy su queridísima conductora Cassandra Valens y comenzamos Resulta que hace unos cuantos días, más o menos como una semana Salió a la luz una publicidad probablemente dudosa de nuestra querida ciudad corazón de Melón Como pueden ver en la pantalla, es sin duda algo que nos tiene a todas perplejas Anteriormente subí un video donde explico también las reacciones de algunas chicas Así que lo voy a dejar allá abajo en la descripción para que lo puedan ir a ver Y dejen su comentario también, o si no, déjenlo aquí Y bueno, me he contactado con Cassiel para que me diga más o menos él Qué opinas respecto a esta publicidad engañosa Hola Cassiel, ¿estás ahí cascarrabias? Hola Tabla, esos malditos en secreto nos quieren robar nuestras chicas Me dijiste Tabla en directo ¡Ay! ¿Y qué opinas respecto a que dicen que están más guapos que ustedes? Luego se ve la imagen que su estilo japonés, nos quieren copiar como otros Ok Pero nosotros somos originales, eso nunca nos van a hacer, nuestro estilo Entonces dices que ustedes son más guapos que ellos o como Cassiel No sé qué pasa con ellos, como si ellos estuvieran tan feos Además, no creo que su publicidad les robe el corazón a mis Tablas Malditos Sea quien sea el quien hizo esto, se merece un sillazo por parte de Nathalie Adiós Eh, Cassiel, ¿estás ahí? Cassiel, perdón, bueno, se llegó Cassiel Ay, maldito nalgas planas Oh, disculpen Este, jejeje Bueno, mandamos un mensaje al staff de Corazón de Melón Y nos dijeron que desgraciadamente no pueden hacer nada con esta publicidad Saudulenta de Corazón de Melón Entonces lo recomendable es que no entren al link porque puede ser algo desagradable No sabemos si sea un hacker, no sabemos si sea un pedófilo, no sabemos ni qué maldita sea La cosa es que no hay que entrar a dicho link de la publicidad Esa extraña porque dicen que es de otro sitio web y no se puede hacer nada al respecto Por otro lado, sabemos gracias a Miss Que publicó en un video que hice anteriormente respecto a la primera noticia de esto Que los chicos que ocuparon para la publicidad fraudulenta Son sin nada más y nada menos que los chicos de Prince of Tennis Es decir, es de un anime famoso Pero este es un fanart Porque el estilo de dibujo es sin duda muy distinto Y realmente ignoro quién hizo ese fanart Pero aún así están muy sexys Los chicos de Corazón de Melón En forma de manifestación en contra de este diabólico ser Que tuvo ese maldito error tan horrible Perdón, chicas Se manifestaron parodiando a los chicos de Prince of Tennis Y en otras noticias recordarán lo que publicó Fandogami Editorial Estamos reimprimiendo los tomos 1 y 3 de Corazón de Melón Que están casi agotados ¿Escucharon? Tranquilas, no es una emergencia, chicas Lo que significa es que van a ser una segunda edición de los tomos 1 y 3 Porque ya se vendieron 4000 mangas tan solo del tomo 1 El segundo artbox de Corazón de Melón también estará a la venta en nuestra tienda online a partir de mayo Ok, chicas Pensábamos que eran los artbox en español Pero realmente no Armir, por favor, puedes ponerme la platica en Messenger con Fandogami a que tuve anoche, por favor Bueno, me dijeron, hola Casandra, si mencionamos el segundo artbox Pero no está traducido al castellano, sino en inglés ¡Armin! ¿De qué se están viendo todos? ¡Armin! Por favor, quita de mi cara eso Ah, perdonen Los artbox solamente los importamos y distribuimos Oh, por Dios Armin, saca eso que huele a nido de ratas También le pregunté la lista a los países que han enviado a América Y me dijo que envían a países incluidos Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela Son de los países que han hecho envíos Recuerda que si tu país no está incluido, por favor notificarlo al staff de EstudioCat Abajo en la descripción les voy a dejar el link Y si de hablando del manga estamos Nuestras queridas chicas Sianyu Estudio Se fueron a tierras niponas gracias a entrar al concurso de Silent Manga Así que si quieren ver su recopilatorio de fotografías que compartieron Y ver sus experiencias como nos nagan No olviden pasar a este link que les voy a dejar abajo en la descripción De verdad que lo disfrutarán Lo leerán como si ustedes hubieran vivido la experiencia Sin más que decir respecto a esto Laura, Irene, muchas felicidades Enhorabuena Y saben que muchísimas de nosotras nos encanta como dibujan En especial a mi Omeca Pantita La parodia y si jugamos CDM ha sido todo un éxito Esperen la segunda parte Muchas gracias chicos y chicas Los Umbian valió la pena hacer el ridículo A Ete llegará en el episodio 30 al Instituto Sueds Amores Y no, no sabemos si venga para quedarse o para quitarnos a nuestro chico Generar mucho caos y celos De a montones entre varios secrets Lo vamos a descubrir en el episodio 30 Pero igual tengo una gran duda Recordad que ya salió de... Oh Dios mío, sí Del anime piloto Y miren los demás personajes ¿Creen que lo saquen? En la duda de esta semana Seguramente también vendrá Dakota De esta mina Y se hará una guerra campal de celos y más celos En buenas noticias El aumento de jugadoras de corazón de melón Incrementando día con día Así que ya casi vamos a hacer 5 millones Lo que significa que vamos a tener muchos muffins Regalos Rapa especial Así que no dudes invitar a jugar a tu mamá, a tu papá, a tu hermanito A todos los miembros de tu familia Al perro, al gato Al perro de tu vecino Eh, eso no soy yo ni en verdad Despedirnos el lancejo con estas imágenes muy extrañas De fans de corazón de melón Un rico pan con Nathaniel ¿Qué es lo que yo os hice ahí? Y una chica que le da vergüenza andar junto a Lisandro Porque todo se le olvida Cha, cha, broma, broma Mi querida amiga Lisa Miss Miller En corazón de melón Me mandó este hermoso dibujo Muchísimas gracias Sé que pasamos mucho para que me la entregaras Es decir, no sabía dónde mandármelo Hacia la página, hacia mi Facebook Hacia otro lado Es hermoso, me encantó El collar con los estuprales Hoy es perfecta El cabello, el color rojo con amarillo gris Todo, lo atesoraré toda la vida Muchas gracias Y bien, esto ha sido todo por hoy Y nos vemos en el siguiente noticiero Si les gustó por favor comentar Para que yo pueda seguir con los noticieros Con los chismes y más sorpresas Que va a haber en el noticiero Gracias por comentar Suscribirse Y no olviden lo más importante Les deseo buena suerte Gracias por ver el video Gracias por ver el video